...pues empecé por pura casabilidad... ...yo a los 15 años hacía copias de museo... ...que vendía en una tienda... ...una cristalería de la... ...de la Glorieta de Quevedo de Madrid... ...y... ...entrando en contacto con... ...con una, la Cinemateca Educativa... ...del Ministerio entonces de... ...de Ciencia, de Educación y Ciencia... ...pues hice una serie de diapositivas... ...porque en ese momento en España se hacía... ...se estaba haciendo el cambio del sistema educativo... ...y se estaba empezando a apostar por medios audiovisuales... ...entonces hice unos cartones para diapositiva... ...donde pues esas eran las unidades didácticas... ...cubrían la necesidad de la imagen... ...de las unidades didácticas de la primera educación entonces... ...después de eso... ...al ver que esa serie pues más o menos... ...funcionaba... ...yo tuve que aprender la técnica... ...de la acuarela por mi cuenta... ...porque la única que conocía era la de Lóleo... ...entonces... ...entré en contacto con una editorial... ...la editorial Santillana... ...y empecé a hacer colaboraciones con libros... ...y en libros de educación para Chile... ...para Argentina... ...en aquellos momentos... ...que también se llamaba Freire... ...el presidente pero... ...era el padre... ...y entonces a partir de entonces todo fue rodado... ...de un encargo vino otro... ...y los libros... ...se fueron... ...fueron teniendo cierto éxito... ...y yo continúe trabajando... ...yo la verdad es que no pensaba... ...acabar ilustrando libros infantiles... ...yo quería pintar... ...mi padre pintaba... ...mi padre pintaba... ...solamente los domingos... ...entonces... ...yo aprendí a disfrutarlo... ...yo después me he puesto a ilustrar... ...y yo creo que... ...he dado muestra de que... ...es un trabajo mucho más complicado... ...y más duro... ...y prueba es que mis hijos... ...uno es ingeniero de caminos... ...y el otro... ...está licenciado en ciencias económicas... ...o sea que... ...no le he interesado para nada... ...me han visto sufrir demasiado creo... ...hombre yo creo que lo que tiene que hacer... ...es contactar con ellos... ...lo que es más importante... ...es que haya un guiño... ...entre el creador de la imagen... ...y el espectador... ...el contemplador de la imagen... ...y que eso esté... ...al servicio... ...pero no subordinadamente... ...al servicio de un texto... ...que es el originador del libro... ...y no olvidar que el ilustrador... ...debe tener la responsabilidad... ...de crear ese nuevo objeto... ...que sale... ...al mercado... ...que es el libro... ...ilustrado... ...con unas características particulares... ...y con una belleza... ...que la haga atractivo. No, yo he experimentado... ...contactos en colegios... ...y luego tengo mucha gente... ...que me habla de las... ...de las respuestas... ...que mis libros producen... ...o los niños ¿no?... ...o sea de alguna forma... ...yo creo que... ...que sí sé que... ...que acierto... ...y luego es que parto de una idea... ...el que está ilustrando... ...ni siquiera soy yo... ...soy el niño... ...es el niño que fui... ...o que soy... ...que es el que se pone a mi lado... ...a decirme... ...lo que más le gusta... ...yo estoy a su servicio... ...yo... ...a mí lo que sí me importa muchísimo... ...es la emoción... ...o sea creo que lo que tiene que ser... ...la ilustración es emocionante... ...transmitir emoción... ...en cuanto... ...en cuanto eso se produzca... ...el... ...el resultado de... ...del diálogo... ...es perfecto... ...el niño se entrega... ...sin más... ...y la ternura que no... ...el ternurismo... ...es también una fórmula de lenguaje... ...que... ...que... ...que de alguna manera... ...pues apenas... ...a su sensibilidad... ...y... ...más que otros lenguajes... ...claro... ...y que... ...le hace más sensible... ...a la comprensión... ...de todo lo que pasa... ...o sea... ...es toda una manera... ...de presentarte ante él... ...yo pienso que... ...quizá... ...se ha... ...demonizado a la... ...a la ternura... ...por parecer algo... ...pero yo creo que... ...mientras el ternurismo... ...sí es deleznable... ...la ternura no... ...que el niño... ...lo ideal sería... ...que los niños... ...pudieran apreciar... ...como obra... ...aquello que les llega... ...como conjunto... ...hasta el punto de que... ...apetezca para ellos... ...la visión de nuevas formas... ...pintadas... ...novas superficies... ...creadas por otros artistas... ...yo además... ...creo que la ilustración... ...de haber de todo... ...o sea no... ...no creo... ...yo no soy... ...una persona dogmática... ...que diga que la ilustración... ...debe ser... ...real... ...o irreal... ...creo que... ...todo es bueno que exista... ...y todo es bueno... ...que el niño lo vea... ...lo que pasa es que... ...en algunos casos... ...unos libros conseguirán... ...mayor contacto que otros... ...pero la... ...la contemplación... ...la contemplación... ...debe ser abierta... ...y plural. Bueno... ...yo estoy un poco desconectado... ...con el mundo... ...de la literatura infantil... ...en España... ...porque yo llevo... ...más de 20 años ya... ...trabajando... ...fundamentalmente... ...para Alemania y Francia... ...la ilustración... ...yo creo que se mantienen... ...en el fondo los mismos canales... ...que hace tiempo... ...lo que sucede es que... ...mientras en otros países... ...no ha habido una caída... ...del álbum ilustrado... ...me refiero a nivel comercial... ...me refiero a ventas... ...que se siguen vendiendo... ...y en este país se vendieron y mucho... ...pues aquí ha debido ser... ...yo no sé... ...o por una mala elección... ...de la puesta en el mercado... ...del producto... ...por un... ...unas limitaciones... ...de que quizá... ...el público comprador... ...piensa que siempre son caros... ...o... ...no entiendo por qué razón... ...porque los que se gastan... ...en muchas otras cosas... ...las familias... ...el dinero... ...se ha perdido la apetencia... ...por el álbum... ...pero fuera de aquí no es verdad... ...en Francia se sigue vendiendo... ...entonces... ...yo creo que todos los autores... ...es bueno que existan... ...y... ...los hay buenísimos... ...y otros que están empezando... 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 ...la ilustración... ...que representaba para mí... ...pues no sé... ...Giritrinca... ...o... ...o... ...llanos... ...o... ...ilustradores europeos... ...del centro de Checoslovaquia... ...y Alemania... ...norte de Italia... ...y Alemania... 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 ...y Alemania...